Hola, yo soy Roxana Castaños. Bienvenido a La Intención del Día, un podcast de Sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. Hay mucha belleza en la ligereza el día de hoy. Hay mucha belleza en lo delicado, en los pétalos de las flores, las mariposas y los dientes del león. Qué maravilla saber que todo el tiempo hay semillas volando y colibríes despertando la magia de cada persona con la que se deciden conectar. Hoy vamos a pasar el tiempo dedicado a esta atención y gratitud a la ligereza de la vida. Movámonos durante el día con delicadeza, poniendo nuestra atención completa en la belleza del mundo ligero y mágico que nos rodea. Hoy caminaremos nuestro día con actitud de calma y apertura, observando nuestras sensaciones al percibir al mundo con tanta luz. Hoy conectemos con la magia de lo lindo y lo ligero y sembremos esta intención. Vamos a sentarnos derechitos, abrir nuestro pecho y dejar caer la barbilla en su lugar. Y vamos a respirar conscientes y presentes. En cada respiración vamos a conectar con la ligereza del aire, con esta manera en que el amor a través de nuestra respiración nos recorre por dentro y por fuera. En cada respiración somos completamente nuevos y vamos atendiendo también la ligereza de nuestro cuerpo. Inhalando y exhalando. Observando la delicia de una respiración ligera y conectada. Activando esta actitud consciente a la magia de la vida. Activando esta capacidad de conectar con la naturaleza, con las señales sutiles, con el roce del aire. Poco a poco vamos integrando estas sensaciones sutiles y maravillosas a nuestro cuerpo. En cada respiración comenzamos a sonreír agradeciendo nuestra vida y mandamos todo este amor a todo aquel que lo necesite. Y vamos regresando, habiendo conectado con la magia de la ligereza. Hoy encuentro la belleza y la ligereza de cada momento. Cuando nos vayamos sintiendo listos con una sonrisa y agradeciendo por este momento perfecto, abrimos nuestros ojos. Hoy es un gran día. Hoy es un gran día. Gracias.